Cuando vos mirás, Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos y la presión fiscal en el campo es 70%, quiere decir que el fisco se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos. ¿Me querés explicar cómo puede ser que haya 5 millones de argentinos que no le alcance para comer? Volver a abrazar las ideas de la libertad, que son las que nos va a llevar de vuelta a la prosperidad, va en contra de los incentivos de la casta política. Es decir, ¿quiénes se benefician con la mentira del Estado presente? Los políticos, somos esclavos. Antonio, los que estamos en blanco somos esclavos. No, no, yo coincido. Lo que pasa es que yo creo que tiene que haber un Estado mucho más chico y regulador, pero tiene que haber un Estado. Está bien, digamos, después podemos discutir qué alcance puede tener el Estado. En mi concepción, el Estado, digamos, hoy, con el Estado de tecnología actual, debería ser un Estado minarquista. El Estado de ese Estado de Argentina lo tenía a inicio del siglo XX, era el país más rico del mundo. Bueno, por eso yo te dije, evidentemente hay que volver a las fuentes de lo que era la Argentina, comienzo a decirlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vos las reformas que tenés que hacer, son tres generaciones de reformas. O sea, vos hay reformas que no las podés hacer en la primera generación porque podrías generar un desastre social. Por eso, digamos, o sea, cuando yo hablo de la reforma de primera generación y hablo de reformar el Estado y achicar el gasto público, es sobre la obra pública, sobre las transferencias discrecionales, sobre los subsidios económicos. Eso lo podés hacer inmediato. Exacto. Y entonces, cuando vos haces eso, tenés que ir con un mercado laboral más flexible hacia adelante. ¿Para qué? Para que todo ese proceso de acumulación de capital sea intensivo en trabajo y en un contexto de economía abierta, eso te va a asegurar 15 años de fuerte crecimiento. A partir de ahí, vos podés pasar a las reformas de segunda generación. Las reformas de segunda generación es, vos ahí vas a poder modificar, por ejemplo, el sistema previsional sin vulnerar derechos porque como estás creciendo... Sí, vas a tener más ingresos. Claro, el tema es cuando te das las cuentas para hacerlo. O sea, pero eso tiene que ser hecho en un contexto donde vos estás creciendo y con mucha intensidad de trabajo. Entonces, eso te permite poner el sistema en orden, pero sin vulnerar derechos. Lo mismo te pasa con los empleados públicos. O sea, vos no los vas a echar de un día para el otro, no lo podés hacer eso. Porque aparte, tanto los beneficiarios de los planes sociales como los empleados públicos, en realidad, desde mi punto de vista, son víctimas del sistema. Entonces, lo que se plantea es un programa de retiro voluntarios donde vos, cuando tenés un nuevo trabajo, te presentás... El empleo privado que absorba. Exactamente. Por eso la clave, digamos, es diseñar todo esto en términos de crecimiento. Y es más, el tema de los planes sociales, los planes sociales vos no se los vas a sacar a la gente, la gente los va a dejar. Y ahí vos tenés el conjunto de reformas de segunda generación y te diría que eso te permite hacer una nueva ronda de reducción de impuestos. Y ahí podés, por ejemplo, ir hacia la eliminación del sistema de coparticipación. Porque hoy Argentina tiene un claro problema de falta de correspondencia fiscal. No podés tener ese estado elefantiásico para financiar a los señores feudales. ¡Ah, qué problema! Si son justamente en la reforma y hay que hacer lo que tienen que perder son los políticos. A ver, ahí, ¿te imaginas una Argentina a cuántos años en lo que estás contando? Porque ya armaste dos generaciones, yo estimo ahí, 25 años, 30 años. Argentina, si abraza las ideas de la libertad, que es lo que yo vengo a proponer, no con una lista 90% socialista, sino liberal, en serio, ¿sí? En 35 años vos convertís a la Argentina en potencia mundial nuevamente.